Chacarera En un vuelo bajo se fue metiendo en mis sueños Aliada a la noche como si fuera mi dueño Se adueñó el pasado de aquellos años tan lejos Amigos de farra que en el tiempo se perdieron Sueña y desvela agitándose en el tiempo Y chacarera dañapa de los recuerdos Noches nostalgiosas con mi guitarra en la mano Y en ciertos momentos hay cosas que se truncaron Silenciosos sueños van reguardando mi infancia Quemando en el pecho con mucha sed de revancha Será mi destino de andar penando en la vida Y el agua de tus casicatrizan mis heridas Sueña y desvela agitándose en el tiempo Mi chacarera dañapa de los recuerdos El agua de tus casicatrizan mis heridas El agua de tus casicatrizan mis heridas